Estrenada el 15 de octubre de 1981 con dos secuelas, una serie, un remake, un musical, un documental hecho por fanáticos, cinco videojuegos y pronto con un spin-off. Considerado uno de los filmes independientes más exitosos en la historia, tenemos Book of the Dead. Bueno, ese era el nombre que Sam Raimi le quería poner hasta que el productor le dijo que no porque... ¿Quién quiere ver una película sobre un libro? Así que afortunadamente Irving Shapiro le cambió el nombre a The Evil Dead. Obviamente esta fue la primera película hecha por Sam Raimi, producida por él y fue producida por Bruce Campbell, quien la protagoniza. Y lo más cool de ver este filme es que el estilo de Sam Raimi está ahí. El humor quizás no tiene la misma confianza que en sus próximas películas. Pero tú puedes ver todos los Sam Raimi que tiene el filme, a pesar de ser probablemente su película con menos presupuesto. Es su película con menos presupuesto. Pero la creatividad, visión artística se siguen sintiendo a más de 40 años del estreno de este filme. La primera toma de la cámara moviéndose es freaking genial. O sea, y saber cómo lograron esto con Bruce Campbell empujando a Sam Raimi, o a veces ellos corriendo con un panel 2x4, con la cámara puesta por el bosque. Esta película es genial. Básicamente esta historia trata sobre cinco amigos que están de vacaciones en una cabaña inhóspita. Y si esto se suena familiar, es porque esta película inventó el subgénero de cabañas. Películas como Cabin Fever y The Cabin in the Woods existen gracias a The Evil Dead. Y caída la noche, una entidad maligna ataca a Cheryl, quien es poseída y dibuja un libro. El cual es posteriormente encontrado por Ash en el sótano de la cabaña, donde podemos apreciar un póster roto de The Hill Half Eyes de Wes Craven. The Hill Half Eyes sucks. Y algo curioso en este filme es ver que es una película de horror. La segunda ya se va a ver por el horror humor y la tercera es lapstick comedy full. Pero esta es una película que intenta ser de horror y lo logra. Esa primera escena de transformación y cuando le espetan el lápiz en el tobillo sigue siendo efectiva. Estaba editando la reseña y no dije que en esta escena cuando le espetan el lápiz, homi y yo gritamos. Como si yo no hubiera visto esta película mil veces. Pero ese es el poder de The Evil Dead. Es ese tipo de película que tú la puedes disfrutar viéndola solo por su valor artístico e histórico. O verla con un corillo de gente y vacilar con ella un rato porque así de buena es. Cuando la bombilla se llena de sangre sigue siendo efectivo. Uno siente por estos personajes y los efectos están súper bien hechos también. Hay un poco de stop motion. En general los efectos de esta película están brutales. Sí, que la luna a veces se ve recortada falsamente en las tomas. Sí, pero eso añade, como dijo Stephen King, el carisma del filme. Porque uno sabe lo que está viendo. Esta es una película extremadamente divertida para mí. Probablemente es mi favorita de la trilogía. Pero es porque fue la primera que vi. Y este siendo un filme que es más de horror, es súper efectivo. Porque fuera de los primeros minutos el filme no pierde mucho tiempo en establecer su tono. Antes de yo llegar a la cabaña tenemos un momento cómico que después vamos a ver desarrollado en los próximos filmes de Raimi. Pero una vez pasa en el puente que está a punto de caerse y nos establece que no es seguro. Llegamos a la cabaña y este columpio chocando y parando justo cuando él va a abrir la puerta es espectacular. Además cuando abre la puerta de la cabaña y vemos todo este polvo y este humo establece una atmósfera bien interesante. Más el ataque de describirlo. Eso es lo que hace. Y Stephen influenció uno de los efectos prácticos de mi cortometraje de un minuto, Wait Me Up. En donde para dar el efecto de que las sábanas estaban amarrando al personaje, simplemente le da rewind. Y como la entidad la vemos desde el principio, o sea, moviéndose. La primera toma es un point of view de la entidad, pero uno no lo sabe hasta que ya todo el mundo llega, ¿verdad? Uno piensa que es la cámara moviéndose súper cool. Pero no, la entidad es un personaje que vemos durante toda la película y cuando la misma rompe ventana o atraviesa las puertas para atacar a los personajes, es súper efectivo. En la escena cuando Ash y Sherwood están tratando de salir de la cabaña de esa área y encuentran el puente destruido con la neblina, no dudo que haya servido de inspiración para Silent Hill, que de por sí toma mucho del cine, incluyendo la escuela. Que si la ves bien, es la escuela de Kindergarten Cup. Y nuevamente, una de las cosas que más me gustó de revisitar este filme fue encontrar una nueva apreciación al mismo. Verlo no solamente como una película más, que cualquier fanático de horror tiene que ver, sino analizarlo y tratar de entender lo difícil que fue hacer este proyecto. Lo que a pesar de que solamente dura unos 85 minutos, se siente más grande de lo que es. A veces para negativo, porque pienso que el ritmo narrativo pudo ser un poquito mejor, pero solamente un poquito, porque esta película una vez empieza, no para. Una vez Sherwood se convierte en un Dead Eye, el filme se va a Bunker y nuestros protagonistas tienen que tratar de sobrevivir. Algunos son más inteligentes que otros. A veces la situación está ahí, pero siempre el entretenimiento dice presente y hace que esto sea una película que pueda poner fácilmente cualquier día, momento y verla, porque es súper interesante. La música hace mucho eco de lo que es Hitchcock, especialmente en Psycho. Tiene como que esos elementos. Por mucho el manejo de cámara, dirección y los efectos especiales es lo mejor de The Evil Dead. Bruce Campbell hace una actuación bien decente en su primer filme, lo cual me sorprendió porque las veces que yo he visto esta película siempre he dicho que Bruce Campbell se ve crudito y lo está, pero en esta ocasión me lo disfruté un montón en la película y obviamente se las recomiendo Evil Dead, si no la has visto, tienes que ver una de las películas que todo el mundo debería ver en esta temporada de octubre de Halloween. Esta película es genial en muchos sentidos y sorprende en momentos como cuando Ash tiene que desmembrar a su novia y no puede hacerlo. Eso es character development, es el desarrollo del personaje. Y la película se toma el tiempo de hacer esto a pesar de toda la locura que está pasando alrededor de Ash y eso le añade capas al personaje más allá de que está matando a todos sus amigos y todo el peso emocional que eso conlleva, que la película no lo explora mucho. El primer corte sí, pero la versión que sale en el cine no lo explora mucho y pues quizá hubiera sido interesante explorar eso, pero la película que tenemos a cambio es un filme extremadamente divertido, altamente recomendado, que cualquier fanático del horror y también cualquier fanático del cine debería ver por su importancia histórica y es por eso que entre lo bueno, lo malo y lo ok yo le doy a The Evil Dead una B Pero esa es solamente mi opinión, ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios Como siempre, si te gustó este video, dale like y compártelo Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido Este fue Mac de CinePR y será Hasta la próxima GRUBI 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 GRUBI